Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina, más allá de que estemos en formato Copa América. Después en el calendario asoma la cita de Francia. Y hay cinco mendocinos que van a ser los que van a competir justamente allí, porque ya no hay más cupos y será ese número de atletas locales los que van a viajar con la ilusión, porque no debe tener una medalla en un medallero que sabemos para Argentina, sacando por ahí algunos deportes colectivos, es un poco complicado. Estas son las esperanzas locales, justamente para la cita en Francia, con Santi Lorenzo en tenis de mesa, fue el primero en clasificar, Andrés Moyano en balonmano fue el segundo, Agustín Losser fue el tercero, Rodrigo Isgro fue el cuarto, acá hacemos un pequeño parate, porque él va como relevo, recordemos, como suplente. Por el problema de la expulsión, etcétera, las fechas de suspensión, todo lo que dijiste que lo hace ser reserva en París. Correcto, reserva. Y Marco Di Césare que va a estar en fútbol. Estos son los cinco mendocinos que van a estar presentes en París. Y además se confirmó quiénes van a ser los abanderados, los que van a aportar justamente los colores de Argentina, la bandera nacional. Tenemos a Rochi Sánchez Mocchia de Las Leonas, que va a jugar su cuarto Juego Olímpico, 35 años, va a cumplir 36, de hecho estando en Francia. Y a Luciano De Checo, otra leyenda que tiene el deporte nacional, del volei, ambos han sido además ganadores de medalla y son los encargados de abrir justamente o de portar la bandera en lo que será ese desfile tradicional que se da como apertura de cada Juego Olímpico. Recuerden que las del cierre se le da o se designa durante la competencia habitualmente con alguno que haya ganado medalla o que haya tenido alguna participación importante o para destacar. Pero por ahora Sánchez Mocchia de Las Leonas y De Checo en el volei serán los encargados de abrir y de llevar la bandera como justamente lo marca el nombre, Abanderados en París 2024. Estás en el 7.